Seguir malcurcado todavía de esos pasos a trabajo. Sí, además tiene un paso usual, ¿no? Ah, parecía que le da la chiripiorca, pero bien, lo hacía muy bien, la pasó muy bien con todo el público. ¿Sabe también? Hay stands que llaman mucho la atención dentro de la Expo Cruz. Sí, uno de ellos es el de la Gobernación, que está demostrando una serie de artículos artísticos, pero además culturales. Esta es la alegría que se está representando a través de este stand que se encuentra justamente diagonal al stand de Bolivisión. Este stand que está promovido por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, donde podemos observar a los pueblos indígenas. Nosotros venimos desde Valle Grande con la producción de los horneados, representando y invitando a la gente aquí a que venga a la Expo Cruz a participar. Muchísimas gracias, vamos a seguir realizando un recorrido por este otro lado. ¿Qué es lo que podemos encontrar acá? Aquí puede encontrar artesanías para el hogar en madera morado. ¿La invitación a la gente para que pueda asistir? Invitamos a todos que pasen por el stand de la Gobernación, aquí podrán encontrar variedad de productos artesanales. Es la invitación que hacen para las personas que puedan llegar hasta la Feria Expo Cruz, no se olviden de pasar por este stand que está bellísimo, vemos las artesanías realizadas, vamos a hablar justamente con uno de ellos. Nos cuenta un poquito de qué se trata, lo que han traído. Estamos aquí en la Feria de Expo Cruz, venimos del municipio de Buenavista, capital de la provincia de Chilo. Estamos trayendo la palma de jipijapa, tenemos los agarrapelos, los sombreros chicos y grandes y gorras, completo para toda la población. Que vengan, nos visiten al stand de la Gobernación. ¿Todo hecho a mano? Todo tejido manual. Gracias, así que ya saben, no se olviden de pasar por este stand que está bellísimo, vemos todo lo que ellos han traído. Hay manualidades realizadas justamente por los pueblos indígenas que están presentes también aquí en la Feria Expo Cruz.